Ciudadanos pertenecientes al grupo antorchista solicitan a las autoridades municipales si atiendan las necesidades que se tienen en las diferentes colonias, como agua, pavimentación y alumbrado público, pues aseguran que aun cuando ya se entregó un pliego petitorio con las peticiones nada se ha hecho al respecto. Ese martes acudieron de nuevo un grupo de ciudadanos a entregar el pliego petitorio a la presidenta municipal Armida Castro Guzmán, sin embargo la alcaldesa no estuvo presente por tema de agenda, según comentaron los ciudadanos. Agendamos nueva cita para el día 2 de diciembre a las 11 de la mañana y estaremos aquí presentes. ¿Por qué razón? Bueno, porque ella es la alcaldesa, ella es la que tiene que dar solución a las necesidades más urgentes de nuestros compañeros, que son aguas potables, que son drenajes, que son electrificaciones, que son escuelas de educación primaria, secundaria, preparatoria, que son centros médicos y, bueno, nos estamos obligados a asistir a verla, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a venir nuevamente. Esperamos que en esta ocasión tenga el debido respeto para con la ciudadanía, para con nosotros y priorice la atención del pueblo necesitado, porque a nuestro juicio nos está dando un trato incorrecto. Para CPC Noticias, Guillermina de la Tova.